Y continuamos aquí en nuestro magazine, el verano ya llegó, ya son muy pocos los días que quedan para el comienzo de estas fiestas patronales de este 2019 y uno de los eventos más característicos de las fiestas arandinas es el cañonazo. Por hablarnos de él tenemos aquí a César Guerra, más conocido como DJ Cire, muy buenas noches. Y hoy has venido acompañado de Miriam Sanz, trabajadora social de la Asociación AREM, Asociación de la Esclerosis Múltiple de La Ribera. Muy buenas noches chicos. Buenas noches. Bueno, comentábamos antes de la entrevista, ya son siete años ahí al pie del cañón en el cañonazo. Bueno, pues sí, siete años haciendo este saque de honor, por decirlo de alguna manera, dando el pistoletazo de salida a las fiestas de Aranda. La verdad que siete años con muchísimo cariño y muchísima ilusión por seguir trabajando en esa faceta en la que se me ha puesto, que la verdad que estoy encantado. ¿Cómo han sido estos siete años, una valoración de estos siete años, estar ahí rodeado de toda la gente que va al cañonazo? Pues ha habido de todo. La verdad que desde arriba la sensación es indescriptible. Es una pasada estar en la plaza, bueno, en el balcón del ayuntamiento, con tanta gente alrededor. Y pues te podría contar un montón de cosas, todas muy buenas. Ha habido algún año un poco más... no porque la actuación haya sido diferente, sino porque ha habido algún año con un poquillo más de polémica, pero bueno, tampoco nada significativo. Al final, pues a todo el mundo le gusta la misma música, no todo el mundo tiene los mismos gustos. Por mucho que intento mezclar estilos, que mezclo más de diez estilos diferentes, para intentar encajar con todo el mundo, pues bueno, siempre tiene que haber alguien que igual no le has llegado del todo bien. Pero bueno, yo creo que a rasgos generales, a grandes rasgos, la gente lo que me ha transmitido a mí es satisfacción y ganas de que al año siguiente repita. Y así llevamos siete años. A lo largo de estos siete años, este cañonazo también ha ido ligado a una muy buena causa, que por eso está aquí Miriam, con, en este caso, la Asociación de Esclerosis Múltiple de la Ribera del Duero. Cuéntanos un poco en qué consiste la iniciativa de este año. Bueno, pues desde el primer año decidí que el dinero del cañonazo, lo que me iban a pagar por el cañonazo, pues que podía servir para algo mejor que para metérmelo al bolsillo, que también lo podía haber hecho. Pero bueno, y decidí que podía contribuir con alguna causa. El primer año, como acababa de fallecer el Alforjillas, y entendí que ese cañonazo no me correspondía a mí, sino a él, pues se lo doné a la Asociación de Amigos de las Alforjillas. Y el resto de años busqué una causa y, bueno, tengo amigos que tienen esclerosis y coincidí con Miriam en La Peña, somos los dos de La Peña de la Amistad. Y, bueno, pues fue muy fácil decidir que era a la esclerosis múltiple a la asociación que quería ayudar. Entonces, desde ese año siempre les he donado mis beneficios de esta actuación. Y el año pasado ya le di otra vuelta de tuerca más y se me ocurrió que, en vez de dárselo en metálico, pues que ese mismo dinero me lo gastaba en camisetas. Esas camisetas se vendían y así conseguíamos duplicar los beneficios para ellos. Salió bien y este año le he dado otra vuelta de tuerca más y, en vez de camisetas, pues he hecho chapas que tienen algo más de margen. Entonces, el objetivo de este año es intentar vender las 1.800 chapas que se han hecho, que serán 1.800 euros de beneficio para la asociación y esperemos conseguirlo. Bueno, Miriam, ¿cómo se presenta esta tan buena iniciativa que forma parte también para esos beneficios para esta asociación? Hombre, pues la verdad, primero agradecer a César que siempre nos ayuda, ya son seis años, o sea que es mucho y, bueno, pues esperemos que a la gente le guste la chapa que César ha elaborado, que se animen a comprarla y, sobre todo, pues para que nos ayuden de cara a la asociación para poder seguir desarrollando los programas que llevamos a cabo, que siempre, esto también hay que decirlo, quizás nos quedemos muchas veces un poquito cortos porque no tenemos más recursos económicos, pero que intentamos abarcar lo más posible. Aprovechando, Miriam, que te tenemos aquí, ¿qué son las iniciativas, los proyectos que lanzáis desde la asociación? Bueno, en la asociación principalmente me encuentro yo, como trabajadora social, que lo que intento es, pues, bueno, gestionar los proyectos que tenemos con la Asociación Nacional, AEDEN, y luego también lo que intentamos es dar a los socios, pues, fisioterapia, tanto a ellos como a sus familiares, siempre que sean cuidadores principales, claro está, y luego también a través de otras actividades, muchos van a prados por, otros van a natación, o sea, es intentar adaptarnos un poquito a la problemática de cada persona afectada dentro de las posibilidades que tiene la asociación. Las iniciativas que tenéis por parte de la asociación, recordemos que no son solo para afectados de esta enfermedad de la esclerosis, sino que también un poco de apoyo a las familias, ¿no? Sí, claro, el apoyo a las familias pensamos que es fundamental. Siempre que ellos quieran, sin invadir su espacio familiar, intentamos estar con ellos, respetando siempre eso mismo su intimidad, pero hay muchas familias que sí que nos dejan trabajar con ellos y entonces, pues, es mucho más gratificante para todos. También motivo de alegría, también esa ayuda económica, ¿no? Hombre, pues, por supuesto, estamos muy contentos porque siempre eso mismo es una ayuda económica que se agradece porque, lamentablemente, las asociaciones subsistimos de eso y también, sobre todo, el reconocimiento que César y la sociedad arandina, cuando y Ribereña, compre esas chapas, nos hace tanto a la asociación como, sobre todo, a los enfermos y a sus familiares, que son, lamentablemente, lo que sufren la enfermedad. Bueno, este año, la elección, a diferencia del año pasado, ha sido una chapas, también un complemento muy de fiestas de aranda, que siempre las vemos en los chalecos de los peñistas o en los petos, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado nos decantamos por las camisetas, pero también el motivo del cambio es que al final la camiseta te la pones ese día, se queda un poquito en el armario, ¿no? Y, bueno, pues habrá gente que igual no la conserve de un año para otro. Sin embargo, la chapa, pues los peñistas la solemos llevar en el chaleco e, independientemente de la camiseta que te ponga, siempre puedes llevar la chapa. Entonces, nos parecía algo más sencillo y, aparte, pues que solamente valga un euro, pues estás intentando que colabore todo el mundo. Quizá la camiseta, que eran... Seis euros. Era más cara, pues eso, igual hay gente que se lo pensaba, pero la chapa yo creo que a un euro que vale, pues nadie se lo va a pensar, el colaborar con la asociación. Hemos intentado en el diseño esquivar los topicazos de ayuda, no sé qué. No, es simplemente una chapa del cañonazo, no sé si la tenemos por ahí. Sí, la tenemos ahí. Pues es una chapa del cañonazo, pone Aranda es cañonazo, un cañón bastante gracioso e intentamos salir de los estereotipos de ayuda o colabora tal, no. Es simplemente el mensaje del cañonazo, todo el mundo quiere llevar algún distintivo de su pueblo, es sobre el fondo azul, sobre el mismo fondo que el escudo de Aranda y, bueno, pues es una forma de ayudar a la asociación, pero a la vez que el que lo compra se siente identificado porque es algo de su pueblo, es algo de Aranda. Bueno, lo más importante, la gente interesada, la gente que nos está viendo, ¿dónde se pueden conseguir estas chapas? Pues, mira, hemos dejado en varios establecimientos que aprovechamos para agradecerles que se hayan ofrecido, como son el Bar Santa María, la Farmacia Inmaculada de Lama y Valdazu. Y luego también en la sede de Arén, que estamos en la calle Fernández González 28. Y en el stand de Dovo. Y en el stand de Dovo, en Fiduero. En Fiduero ya, que está muy cerquita. Bueno, ya que aprovechando que os tengo aquí, los dos peñistas de la Peña de la Amistad, ¿cómo se esperan estas fiestas de Aranda? Pues, con muchas ganas de que lleguen. Y vosotros que también, dentro de nada, después de fiestas, justamente después de fiestas, celebráis vuestra celebración de la Peña. El Día Grande, que es la festividad de la Peña de la Amistad, el fin de semana después de las fiestas de Aranda. Y la verdad que lo estamos preparando ya con mucha ilusión. Haremos pasacalles por el centro de Aranda. Haremos una verbena, que ya os adelanto, que va a estar muy, muy bien el sábado por la noche. Y durante todo el día habrá diferentes actividades. Y hay que invitar a todos los arandinos a que se acerquen a visitar nuestra bodega, a visitar nuestra peña, a disfrutar de todas las actividades que tenemos propuestas para ellos, para esos días. Y también animarles a que colaboren con Aranda, que casi nos vamos del tema, por supuesto. Si ya les adelantaremos el programa de la Peña. Sí, eso ya la semana que viene ya venimos más tranquilos y explicamos el programa de la fiesta de la Peña de la Amistad, que yo creo que este año es muy interesante. Y estará bien que le dediquemos el tiempo necesario para explicarlo. De momento, hoy, simplemente que la gente se quede con eso, que hay que intentar colaborar con esta asociación, con la Asociación Rivera del Duero de Esclerosis Múltiple, que yo creo que necesitan toda la ayuda que les podamos dar. Están día a día, a pie de cañón, ayudando a todos los que padecen esclerosis. Y hay que colaborar con ellos. Si no podéis hacerlo económicamente, pues, buscar alguna forma en la que podáis ayudar. Y ya sea comprando la chapa que hemos propuesto este año, o ya sea acercándoos a la asociación y preguntando qué es lo que podéis hacer por ellos, porque realmente es necesario este tipo de asociaciones en la Rivera del Duero. Y es necesario ayudarles. Bueno, muchas gracias, chicos. Esperamos que esta venta de chapas todos los años sea un éxito y que consigamos ese dinero para ayudar tanto a familias como a los afectados de esclerosis. Muchísimas gracias. Gracias. Y felices fiestas, que se aproximan. Igualmente. Bueno, ustedes ya saben, un acto muy simbólico que puede ayudar a muchísima gente. Ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más contenido. No se vayan. Gracias. Gracias por ver el video.